Vamos a hablar de salarios, pero específicamente de un sector que es clave, que es la educación, justamente además, un sector muy voluminoso en cuanto a personas que integran esa actividad, la docencia. Y digo esto porque la novedad es que el presidente electo, Alberto Fernández, les ha confirmado a los gremios docentes, a los principales, Cetera y demás, que vuelve la paritaria nacional, un tema que fue muy discutido y que motivó medidas de fuerza en varias ocasiones por parte de los gremios contra Mauricio Macri, que de alguna manera le había quitado contenido a la paritaria nacional y la había dejado solo como una formalidad más. Es cierto que las provincias son básicamente las que discuten salarios, porque en definitiva son los docentes, han pasado ya el 85% del total de docentes está en la órbita de las provincias, pero era una negociación clave, una pulseada importante esa que se llevaba adelante a nivel nacional. Vamos a la placa ya mismo y repasamos qué hay y qué puede cambiar respecto de esta decisión que dicen los gremios, les ha adelantado Alberto Fernández. Hay 1.200.000 docentes en todo el país. Las provincias hoy son las que definen básicamente la paritaria y el Gobierno Nacional aporta lo que se llama el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, aunque este fondo fue quedando congelado en el tiempo y ha ido perdiendo peso, así como empezó a quitar los subsidios, el Gobierno Nacional también lo hizo con este Fondo de Incentivo Docente que prácticamente no tiene ya mayor incidencia sobre los salarios. Pero quedó una cláusula que es importante y que garantiza un piso mínimo del salario docente que es un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil acaba de subir hace poquitos días, fue en tres tramos, un 35%, el último en octubre, con lo cual el piso garantizado por parte de la Paritaria Nacional Docente, digamos de lo que quedó, es de 20.050 pesos. En ninguna provincia, ningún distrito puede pagar menos que ese valor. Eso es lo que fija lo que quedó de la Paritaria Docente. Vamos a la siguiente, a ver cómo sigue el panorama. Córdoba, la provincia de Córdoba está tercera en el ranking de provincias que mejor le paga un maestro de grado. Esto es un dato que yo he tomado de la Universidad de Belgrano en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cuál está por delante de Córdoba? Está Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias que pagan mejores salarios, pero claro, tienen un costo de vida mucho más alto que el que tiene Córdoba. ¿Cuál es el valor a hoy del salario de un docente, de un maestro de grado con 10 años de antigüedad? Este cálculo sí es propio, yo lo proyecté en función de lo que había, 35.359 pesos más el bono, este no remunerativo, que ha dado el gobierno de Schiaretti para el mes de octubre. Pero fíjense que ese salario de 35.300 con 10 años de antigüedad de un docente, si bien está muy por encima de los 20.000 garantizados mínimos de la paritaria nacional, está casi a la par del límite de la pobreza, el límite de la canasta básica total que mide el INDEC, en este caso para una familia tipo. Es cierto, puede que el docente tenga algún ingreso extra en su grupo familiar, con lo cual superen un poco más ese valor. Pero están ahí, están palo y palo. O sea, el sueldo docente, si bien Córdoba tiene buenos sueldos respecto al resto, sigue siendo una materia pendiente para el gobierno nacional y también para las provincias.